Y el turugú, la vaca mo, el cordero me ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pabu glu glu glu, el gallo mocoraco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Y el turugú, la vaca mo, el cordero me ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pabu glu glu glu, el gallo mocoraco y la gallina co.